Hace dos días en el Palacio de Gobierno, el Presidente de la República, junto al Premier y el Ministro de Educación ha anunciado una transferencia más o menos por encima de los 400 millones de soles para infraestructura educativa. No tenemos aún en detalle cuáles son los gobiernos locales o gobiernos regionales beneficiarios de estas transferencias, pero se entiende además que es a mérito de la ley de presupuesto en la que se establecía la continuidad de proyectos de inversión que habían iniciado el año anterior. Es decir, son obras que ya están ejecutadas y que requieren esta inyección de presupuesto para su culminación. Ahí tenemos a muchos gobiernos locales involucrados y gobiernos regionales que han firmado como el Ministerio para el financiamiento de estas obras. En Arequipa, ¿cuántos colegios necesitan una inversión para infraestructura? Conforme al censo educativo del año 2015, que es un censo colegio por colegio y que desarrolló el Ministerio de Educación, tenemos que más o menos el 14% del total de los locales escolares de la región Arequipa requieren reparación parcial y el 6% una reparación total. Ese escenario obviamente ha cambiado. El gobierno regional ha tenido una inversión importantísima en materia de infraestructura educativa. Hasta el momento son más de 70 los colegios o locales escolares que han sido intervenidos directamente por el gobierno regional con sus propios recursos. Un número similar tenemos también desarrollados por los gobiernos locales. Por eso hoy día se ha hecho un reconocimiento a los señores alcaldes por su nivel de inversión en educación, fundamentalmente en infraestructura, pero también en institución de docentes y en proyectos que van vinculados a la mejora de pensamiento como el proyecto de plan lector que tiene Yaguana. Entonces, el viceministro de gestión institucional le hace una gestión que estuvo presente en el Congreso Anual de la República de México en el CARA en 2016 y señaló claramente que según la cifra del Ministerio de Educación requeríamos más o menos 2.500 millones de soles para poder reponer toda la infraestructura determinada como de reparación parcial o reparación total. Entonces, el compromiso y la necesidad es bastante grande. Yo entiendo que este es un proceso que hay que seguir viviendo. Según el propio Ministerio de Educación, tienen proyectados que solo al 2030 se continuaran con una inyección de presupuestos como la que hay manera que se ha hecho hasta ahora, podrían tener mejorada la infraestructura educativa que hasta el momento en su centro figura como necesidad de reparación total. Bueno, también se ha hablado de que se han fiscalizado colegios que son colegios privados, ¿verdad? Sí, son colegios privados que las UGEL están siendo coordinadas tanto con el Ministerio Público como con los gobiernos locales para que sus áreas de defensa civil puedan colaborar con las UGEL en la supervisión de los esquemas de seguridad que hay en los locales escolares, además de su infraestructura y todos los procedimientos que estamos en la evaluación de supervisar los colegios privados. Ya se han levantado las altas correspondientes, se han las asociaciones. Lo que queda en proceso es que la Comisión Especial de la UGEL de Arequipa Norte, por ejemplo, que es la que ha identificado ya 27 colegios con algunas asociaciones por hacer, inicia el proceso administrativo sancionado para la impulsión de las multas que correspondan a la gravedad de la falta que hayan cometido. ¿Entre estos colegios, digamos, cuáles son los más conocidos aquí en la ciudad de Arequipa? No, el detalle son 27 locales escolares que han sido... ¿En toda la región? No, básicamente en la jurisdicción de la UGEL de Arequipa Norte. Ah, vale. Ya para finalizar, ¿cómo se están preparando para el tema del friaje? Bueno, ya nosotros hemos iniciado el plan de contingencia. Adicionalmente, yo, el gobierno regional, a través del Comité de Operaciones de Emergencia Regional, estamos terminando de diseñar el plan de gestión frente a las heladas. Sin embargo, nosotros ya, mediante la Directiva 010, que está vigente, hemos dispuesto, por ejemplo, ya desde el mes de abril, que se haga la implementación a través de los comités de riesgos y desastres de la institución, de, por ejemplo, la modificación de los horarios de ingresos en zonas rurales, especialmente en Castilla, Cuauhtesullo, Cayoma y la Unión. Y desde mayo, pues la primera semana de mayo, y ahí la indicación para que todos hayan modificado sus horarios de ingresos que, de alguna manera, contribuyen a la protección de la salud, dado que la Gerencia Regional de Salud nos notificó que la incidencia de casos de enfermedad respiratoria en colación escolar estaba en incremento y hizo la sugerencia para que en protección de la salud de los estudiantes se puedan iniciar algunas acciones. Allí hemos habilitado ya el plan que tenemos, que es modificar los horarios de ingresos a la institución educativa, la libertad de uso de ropa de abrigo, de cualquier color, especialmente que sea de material escolar, que es la que ofrece mayor resistencia al frío, a la temperatura baja, a la prohibición de expendio de bebidas frías, venados o chupetes y de comidas frías en los kioscos escolares, la necesidad de hacer con los maestros el detalle de actividades de aprendizaje vincular con protección de la salud, con lo que es fenómenos climatológicos como las heladas y todo lo que comprende el aspecto curricular a fin de cautelar la seguridad y salud en los kioscos. ¿Cuántos colegios y cuántos alumnos hay en las zonas, digamos, donde se desarrolla este tema de las bajas temperaturas? Bueno, nosotros hemos identificado que aproximadamente estaríamos teniendo como aproximadamente 250 colegios ubicados en esta zona donde las temperaturas se reducen con mayor intensidad, y eso corresponde, como repito, a la jurisdicción de cuatro maestros superiores, incluso Carabelín tiene algunas escuelas ubicadas en esta zona de incidencia de bajas temperaturas, y son las superiores las que ya han adoptado las medidas pertinentes para que coordinemos con los directores, los profesores, los padres y las familias podamos proteger la ley y la salud de los kioscos.